¿Por qué nos toca estar encerradas en nuestra casa? Por un nuevo virus que ahora es una pandemia. Mi papá dice que fue creado por humanos para dañar a otras personas. Mi mamá que por unos animales y estos contagiaron a los humanos. Lo bueno de estar en casa es que ando en patineta por todo el apartamento. Veo televisión y estoy todo el tiempo con mis papitos y mi hermano. Además de jugar con Tata, leer libros y jugar en mi tablet. Quiero que pase esto pronto. Extraño mi colegio. Mis amigos, ir en la ruta del colegio y jugar con ellos. Y los fines de semana hacer pijama dentro de mi abuelita. Mi mamá dice que por ahora debemos cuidarnos. Lavarnos las manos siempre. Usar tapabocas si nos asomamos a la puerta o al con. No abrir la puerta si tocan. Los niños no podemos salir. El virus está esperando entrar a nuestro hogar para enfermarlos. Espero que se cubren todos los enfermos y podamos salir. No abrir la puerta si no es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!